...a la eventual presencia de minas en el área. Entre el 2 y 5 de marzo de 2014 se realizarán los trabajos de campo. El día 2 de marzo de 2014 se realizará un vuelo aerofotogramétrico del Servicio Aerofotogramétrico de Chile, de apoyo a las actividades indicadas con observadores designados por el Gobierno del Perú, sujeto a la capacidad del avión. El día 12 de marzo de 2014 en la ciudad de Arica se entregarán los resultados. E. Entre los días 17 y 18 de marzo de 2014 se medirán los puntos de base ubicados en el Perú, correspondiente a los puntos 1, 2 y 3. Este último es determinante junto con el punto 6 en la costa chilena para la obtención de las coordenadas del punto C. Los puntos 1 y 2 corresponden a aquellos de la costa peruana fijados en el mapa 3 de la sentencia de fecha 27 de enero de 2014. F. Los días 24 y 25 de marzo de 2014 en la ciudad de Lima se concluirán los trabajos de gabinete que permitirán determinar las coordenadas del punto de inicio de la frontera marítima, los puntos de base en ambos estados, así como los puntos A, B y C de la frontera marítima entre Perú y Chile y sus puntos de intermedio conforme a la sentencia del 27 de enero de 2014. Firman embajador Claudio de la Puente, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y embajadora María Teresa Infante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y aquí está el mapa acompañado. Para continuar. ¡Gracias! Noticias por Canal N, el poder de la información al momento.